Dime, porque la burra si anda libre y los otros animales están encerrados, si esta burra no se vuela, no se va, nosotros también deberían de estar libres. Yo le voy a colocar un ejemplo muy fácil para que me lo pueda entender, pero se lo voy a hacer con otro animal, los monos, los simios, entonces nosotros conocemos chimpancés, titís, orangutanes, ¿cierto? Hay diferentes, en los caballos también hay diferentes, entonces ellos tienen una familia, los monos, y ahí se reparten en cada una de sus razas, en los caballos está el ecos, entonces está el ecos asinos, que son los asnos, que también hay varios tipos de asnos, y están los ecos caballos, que son estos caballos. Y hay un híbrido que es entre asno y caballo, que son las mulas, pero cada uno de ellos tienen características diferentes, por ejemplo, los asnos son más tranquilos, no son tan explosivos, ¿cierto? Tienden a ser como más analíticos, los caballos son diferentes, los caballos son más enérgicos, son más explosivos, entonces la burra la soltamos porque en su condición ella tiende a ser más tranquila, usted vea que ella anda por ahí, no la ve corriendo, si yo saco un caballo de estos, sale y sale esa correr volado, eso se les puede enseñar, a ellos se les puede enseñar igual a los caballos, a la burra la enseñamos, ella anda por ahí así la puerta está abierta, los caballos no tenemos ninguno que le podamos, digamos, enseñar, ¿y por qué no es que no le podamos? No, sí se puede, pero ¿por qué no? Porque ellos trabajan constantemente y los tiempos de descanso lo tienen en el potrero, no aquí sueltos así. ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, si la gente se le arriman pueden reaccionar diferente y no me interesa por ahí un carro, una moto atravesada, una persona que de pronto no lo entienda. Mientras que vea que la burra es diferente, la alimentación en ellos modifica muchas cosas y dentro de eso la energía y estos animales son muy bien alimentados.